Esta vieja costumbre que tengo de cantar y cantar, se me hace samba en la noche con el vino de la soledad, se me hace samba y entonces comienzo a pensar de lluviosa y fugaz en la eterna memoria de mi alma. Andarás y andarás como el rumor de la sequía temblorosa de luna y cristal, como el rumor de la sequía muchacha tu nombre me besa y se va, muchas veces me pongo a pensar en tu rostro de luna y azar, ilusión, ¿dónde estás? Mi guitarra te quiere encontrar para entregarte rendida la zamba florida que voy a inventar Sobre un dulce y añoso recuerdo, volverás, volverás hacia el paisaje y el trino, cantando conmigo la cola final Tanta ausencia lluviosa me duele, soledad, soledad Tanta ausencia lluviosa me duele, soledad, soledad Llanto del sol se ha batido, sobre el agua que pasa y se va Llanto del sol se ha batido, tu risa y tu lluvia por donde andará Muchas veces me pongo a pensar en tu rostro de luna y azar, ilusión, ¿dónde estás? Mi guitarra te quiere encontrar para entregarte rendida La zamba florida que voy a inventar Música